La radio ha quedado inutilizada. Los reguladores de voltaje no funcionan. Mantenemos el rumbo en dirección a Benghazi. Gracias, Mike. Te devolveré los que queden. ¿Cómo va todo ahí dentro? Un desastre. Nunca he conseguido volar con uno de estos viejos cacharros del Arapco que no tuviera un desperfecto. Esta vez los reguladores están defectuosos y la radio muda. Confío en que eso no nos retrase. Me esperan dos meses de permiso y no estoy dispuesto a perder ni un solo minuto. Las radios no sirven para nada. Son traidoras. Los tocadiscos son más bonitos y más de fiar. Gracias, doctor. ¿Un cigarrillo? No, ahora no. Y gracias, petroleros, por echar una mano al ejército. Es un placer. Ese macuto molesta ahí, sargento. Póngalo con los equipajes. Quería decirte que la polea de transmisión del control número 4 del lado de Estribor hace un poco de ruido. Tal vez convendría tensarla, pero es difícil llegar a ella. Aquí no se advierte nada. La revisaré por si acaso. Alcánzame la linterna. Bien. ¿Estás dispuesto para otra lección de vuelo? Aún no me he repuesto de la última. Te lo dejo todo bien preparado, no temas. Solo tienes que mantenerte en línea recta. En línea recta siempre con el mismo rumbo. Dos cero grados. Trae. De acuerdo, adelante. No toques los controles y no te balances. Gracias por tus consejos. Y no tardes. No vayas a dejarme ahora aquí, abandonado. Hola, jefe. Hola. Señor Lawson. Pruebe esto. Le entonará. Es Ouso, una bebida que solo salir de la botella muerde. Eh, jefe. ¿Quiere un trago de Ouso? Le hará volar sin avión. No, gracias. Cuando vuelo no tomo alcohol. Hace rato que me lo he ganado. Ya me duele la cabeza de oír su música. La polea está bien. Si ríe un poco, pero no tiene importancia. ¿Y tú qué tal te las arreglas? De momento bien. Pero creo que hay alguien ahí arriba que se ha enterado de que estoy pilotando yo. Y nos envía una respetable tempestad de arena. Sí, ya lo he visto. Gracias por tu parte meteorológica. Echemos un vistazo al mapa. ¿Se nos echa encima? Sí, hay que prever un aterrizaje forzoso. ¿Qué lugar propones? El Ausat. Pero si allí no hay más que tres chozas malolientes y un pozo de agua envenenada. Adelantas los acontecimientos. Que yo sepa, aún no he decidido efectuar ese aterrizaje. Podremos sortear una ridícula tempestad de arena. En fin, cuando tú lo dices, habrá que creerlo, ¿no? Un piloto debe saber juzgar estas cosas por sí mismo. ¿No lo crees tú así? Es lo menos que se le puede pedir. No estoy muy seguro, aunque... Supongo que los pilotos de ahora son tan buenos como los de antes, pero no sienten lo que sentíamos nosotros. Era tan distinto. Había momentos en que uno se enorgullecía de ser piloto. Era una grata sensación. Volar resultaba divertido. Era otra cosa, ¿comprendes? Ahora es distinto. ¿No crees que deberíamos... Aterrizar, ¿no es eso? Echa una mirada por la ventanilla. Mira si nos sigue. La tenemos encima. Sí, y al parecer por ahí delante va en aumento. Será mejor que comprobemos hasta qué altura puede subir. Puesto que la radio no funciona, lo más natural es que a estas horas el piloto ya hubiera decidido aterrizar en otro aeropuerto. ¿No le parece? No nos conocemos, ¿verdad? ¿Trabaja usted en la compañía? Mi hermano trabaja allí, Dorfman. He ido a visitarle durante mis vacaciones. ¿Ha ido a visitar a su hermano a Yevon? Sí, es el jefe analista geofísico de la Arabco Oil Company. ¿Este piloto? No sabría decirle por qué y sin embargo no me merece ninguna confianza. ¿Y a usted? Esa arena es una maldición, ¿sabe usted? Una verdadera maldición. ¡Standish! No vaya a pegarse en marcha, ¿eh? Esto no tiene trazas de ceder. ¡No vaya a pegarse en marcha! ¡No vaya a pegarse! ¡No vaya a pegarse! ¡No vaya a pegarse! Noto algo raro aquí. ¿Qué hacemos? ¿Aterrizar? El motor derecho no funciona y el izquierdo me temo que tampoco responda. Debemos conseguir aterrizar antes de que se le ocurra pararse. ¿Y si tomara esa altura? ¿No sería mejor? Sería un suicidio. La única solución es aterrizar. Reza porque salga bien en el primer intento porque no habrá otro. ¿Vas a usar el tren de aterrizaje? No querría hacerlo, pero eso nos da la posibilidad de volver a elevarnos. ¡Que tengamos suerte! ¿Qué sucede? ¿Qué es esto? Las luces se han apagado. ¡Puede declararse un incendio! ¡Gracias! 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 ¡El cargamento! ¡Se ha soltado! ¡Gracias! ¡Luz! ¡Luz! ¡Vamos, vamos! ¡Dame la linterna! ¡Salgan todos fuera! ¡Rápido, rápido! ¡Va a estallar! ¡Aléjense del avión! ¡Dios mío! ¡María! 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 ¡Harris! ¡Reúnalos a todos! ¡Ahora ya no puede incendiarse! ¡Que se agrupen aquí antes de que perdamos a alguno! ¡Luz! ¡Conezca el sistema eléctrico de emergencia! ¡Hay tres hombres atrapados! ¿Dónde? ¡Allí, al fondo! ¡Dr. Redó! ¡Dr. Redó! ¡Dr. Redó! ¡Dr. Redó! ¡Venga! ¡Venga! Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Ahora. ¡Vamos! Así. ¡Ya está! Tiene la pierna destrozada Vea si encuentra mi maletín ¿Y los otros dos, cómo están? Han muerto ¿Han muerto? ¡Franc! ¡Franc! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Franc! ¡Franc! ¿Desea usted decir algo? Nada más que lo siento Aguarden un momento Capitán, ¿no cree usted que deberíamos empezar ya a organizarnos? ¿Para organizarnos un poco? Sí, tiene razón Le diré al sargento Watson que prepare recipientes para hacer fuego Pero nos hará falta combustible De eso ya se ocupará Moren Es mejor que compruebe las reservas de agua Y establezca una especie de racionamiento ¿Cuánto tiempo cree usted que tendremos que permanecer aquí? Supongo que no tardarán en efectuar algún reconocimiento aéreo ¿Eh? Sí, porque nuestra llegada a Benghazi estaba prevista Para ahora Es un gran organizador su capitán, ¿eh? Sí, todos son iguales Un atajo de piojosos ¿Y por qué se alistó usted? Yo no lo hice Ingresé en el ejército mucho antes de la edad Me alistó mi padre ¿Ah, sí? Estaba empleado en unos baños públicos El 21 de noviembre de 1934 Mi madre me preparó un pastel para celebrar mi cumpleaños Y a la mañana siguiente Mi padre me levantó y me llevó al cuartel directamente Estarás muy bien aquí, dijo Te va a gustar Sí, estoy seguro En el 34, ¿eh? Pero no le harían firmar para toda la vida Ni lo recuerdo Pero lo cierto es que una cosa conduce a otra, ¿no? ¿No? Eh, Fritz ¿Me prestará eso que lee cuando lo termine? No creo que pueda interesarle Y a propósito Mi nombre es Dorfman Heinrich Dorfman Ah, sí ¿De veras? Sí Sargento, se llama Dorfman Heinrich Dorfman ¿Qué pasa, doctor? Nada, señor Cobb, nada ¿Se encuentra bien? Eh, supongo que sí ¿Le importa a usted? ¿Por qué me lo pregunta? ¿Qué es lo que estaba usted anotando en esa libretita negra? Oh, nada que tenga que ver con usted, señor Cobb, se lo aseguro ¿De veras? Entonces, ¿por qué no me la enseña, eh? Siempre que usted quiera, pero ahora no Ahora tengo que ir a ver a Gabriele No es más que un charlatán Todos son iguales, ¿eh? ¿Eh? Diecisiete de marzo A las cuatro horas ¿Cómo? ¿Cómo estará mi mujer, doctor? No piense usted en eso ahora Estará bien Seguro que está bien ¿Hay algo de licor a bordo? ¿No sería mejor morfina? Todavía queda un poco Eh, no porque prefiero reservarla para cuando los dolores se hagan más intensos Doctor Causa del accidente Error del piloto ¿Le parece bien que les hable ahora sobre el agua, señor Towns? Sí, hágalo ¿Tiene algo pensado? Sí, desde luego Un momento de atención, por favor Tenemos algo que comunicarles respecto a nuestras reservas de agua Como comprenderán, se hace preciso de todo punto el racionarla El doctor Renaud me ha informado de que se necesita para poder sobrevivir la cantidad mínima de un cuartillo por persona y por día ¿No es eso? Eh, sí, exacto Puesto que tenemos unos cuarenta litros en el depósito de emergencia, eso cubre aproximadamente de diez a once días Siempre y cuando, claro está que no nos movamos demasiado ni gastemos energías en ningún sentido Ya lo han oído, ténganlo en cuenta Tú no te vayas de juerga, eh, amigo Como nos hemos apartado bastante de nuestra ruta e ignoramos si nos van a venir a buscar Creo que debemos limitar la ración al mínimo absoluto ¿Han comprendido ustedes? Sí, sí Sí, sí, sí ¿De acuerdo, señor Towns? Me parece razonable Y ya que disponemos de agua para todo ese tiempo, ¿por qué no destinamos, aunque sea un poco, para lavarnos? ¿Lavarnos? ¡Sí! Escuche, capitán ¿Y qué ha pensado usted referente a la comida? Tendremos que comernos al mono Pues por lo que se refiere a la comida, hemos sido bastante afortunados Puesto que al parecer tenemos a bordo una reserva ilimitada de dátiles secos ¿Dátiles secos solo sirven para dificultar ciertas funciones? Pues sí, es cierto En Jebel siempre se devolvían porque no los quería nadie Bien, no tengo más que decirles ¿Le parece poco? Vaya un par de noticias Gracias Perdón, señor Towns, pero ¿no cree que a estas horas ya debiera habernos visto un avión de rescate? No tema usted Alguno se presentará antes de que hayamos tenido tiempo de pensar en la comida Es que nuestros contables están esperando mi informe sobre las operaciones en Jebel para poder empezar su balance anual ¿Y de qué tamaño será el agujero que un avión de carga estrellado habrá abierto en el balance anual, señor Standis? Pues verá, tenemos un seguro, pero las compañías aseguradoras caminan por misteriosos senderos Como nuestro señor, por supuesto, pero no son tan generosos Representará una gran pérdida Sí, lo imaginaba, pero de todos modos no se preocupe Nos vendrán a recoger Gracias Ahora te daré tu razón El capitán asegura que nos recogerán pronto Eres un poco optimista Yo no lo creo así El habernos desviado más de 200 kilómetros no lo hará fácil Pero tampoco los va a detener Trabaje usted con música, ¿eh? Es mía, la compré yo ¿No se le ocurrió pensar que podríamos usarla para saber lo que ocurre? Yo la tenía aquí, nadie me dijo Es cierto Tiene razón, Frank La culpa es mía Debí decírtelo Eh... ¡Llava! Es mía ¿Qué le pasa a esto? No lo entiendo No lo entiendo Eh, fíjense ustedes en Heinrich Mírenlo ¿Quiere desconectar ese maldito aparato? ¿Cómo se le ocurre afeitarse ahora? Trato de conservarme lo más aseado que puedo ¿Ha confundido esto con una excursión? Es una emisora local, capitán Que está transmitiendo información política No sintonizaremos ninguna emisora que nos interese hasta el anochecer Doctor, díganos, ¿de qué estaba hablando ese locutor? Pues de la reserva de aguas y de un plan quinquenal de irrigación Sí, eso es lo que necesitan Lo que necesita este país Son unas cuantas tabernas más Sujétenlo Sujétenlo, sujétenlo fuerte Procuren que no se suelte Si se nos lleva el viento estamos perdidos Ayuden, ayuden todos Echen una mano Este maldito viento tiene una fuerza de mil diablos Síganme, síganme todos Empujen, ciérrenlo Ciérrenlo bien Eso es Suban a bordo Empujen, empujen Ciérrenlo del todo y entren Un poco más Ya está Deprisa, todos adentro Vamos a cerrar la puerta ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra? Le daré un poco de esto Le daré un poco de esto Vamos muchacho, ánimo Creo que le gusta a usted más eso que a mí Pues sí, es verdad Pero ya he renunciado a ello ¿Cómo sigue? Mucho mejor A punto de presentarse ante su mujer ¿Verdad? Tal vez sea tarde ya No, no hay que ser tan pesimista Muy pronto se pondrá bien Ya lo verá No De veras me encuentro muy mal Si pudiera mandarle un cable para tranquilizarla Si al menos pudiera hacer eso, capitán No se preocupe Le sacaremos de aquí Tenga confianza Que mira Esta tempestad de arena lo dificultará todo, ¿verdad? ¿El qué? ¿El dar con nosotros? No, simplificará las cosas, amigo Porque quizá les haga desistir No estará asustado, ¿verdad? No se deje usted abatir tan pronto Espere a que se termine el agua Entonces empezaremos a reírnos ¿Un dátil? No, gracias Diga, ¿qué opina usted? ¿Dejarán de buscarnos? ¡Jamás! No me cabe la menor duda de que nos encontrarán Lo malo es que Puede que nos encuentren muertos Le dije al amigo Standis Que ni siquiera tendríamos tiempo de pensar en la comida Y de eso hace ya tres días Este es nuestro quinto día Casi todos creen que solo es cuestión de tiempo el que nos rescaten Me gustaría tener su misma confianza Este calor es insoportable Debería usted venir aquí en verano ¡Qué modelito! ¡Qué modelito! Sargento, fíjese en eso ¡Eh, Abdul! ¡Se fueron por ahí! ¡Abdul! Sus compañeros pasaron raudos hacia allí En sus camellos hace una hora ¡ivan solving! ¡ Tuesday día,izada! ¡Tiene ciudades! ¡Vámonos hace una hora! ¡Vámonos hace una hora! ¡Vámonos hace una hora! ¡Vámonos escríconos! Un avión ¿Dónde está? No se ve Allí Allí está ¡Un avión! Hay que avivar esto ¡Estamos aquí! ¡Aquí, avión! ¡No paséis de largo! ¡Asoma la cabeza, condenado piloto! ¿Es posible que no nos vean? ¡Fijaos en nosotros! ¡Dios mío! ¡Fijaos en nosotros! ¡Abajo! ¡Mira hacia abajo! ¡Pero adónde miras, idiota! ¡Fíjate en nosotros! ¡Con los amigos! ¡Estamos aquí! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Verme! ¡No te vayas! Debe de volar a 10.000 metros O tal vez más a 12.000 No puede ser una línea comercial en esta zona Y a esa altura no podrían vernos Aunque nos estuvieran buscando Es inútil ¡Cállense! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡A esta distancia no pueden vernos! ¡Malditos pilotos! Lo único que hace este fuego es oler mal No sirven de nada Estamos perdidos Nunca nos encontrarán Usted lo ha dicho, Standish Estamos perdidos Ha llegado el momento de intentar salir de aquí ¿Ah, sí? Ya los ha oído usted Sabe cómo piensan Llevamos cinco días aquí atrapados Y no estamos seguros de que nos busquen Nos buscarán Piense que nos hemos desviado más de 200 kilómetros ¿Y en qué dirección emprenderá la marcha, Capitán? En la del punto más cercano Donde haya agua según sus mapas Podríamos consultarlos Pero, dígame ¿A cuántos piensa llevarse consigo? Aparte del sargento Watson No lo sé todavía Pues ha llegado el momento de averiguarlo Sí, tiene razón Está loco Nadie querrá irse de aquí No, naturalmente que no Pero está en su derecho de intentarlo Eso no es más que un suicidio No temas, Frank No llegará a tanto Ya se ocuparán los demás de disuadirle Voy por los mapas Caballeros He tomado una decisión Y quisiera que todos ustedes la conocieran Tengo la intención de salir cuanto antes de aquí Mi plan es Caminar durante la noche Cuando baje la temperatura Y descansar cuanto se pueda durante el día Partiremos a la puesta del sol Sargento Watson ¿Quiere hacer el favor de acercarse? Me acompañará el sargento Watson Y todo el que desee ir conmigo Si hay voluntarios que digan sus nombres Y empezaremos a hacer los preparativos ¿Qué tal Harris? Usted deseaba conocer nuestra posición, ¿no? Acérquense todos y se la indicaré Nos encontramos, caballeros Exactamente en el centro de este círculo Que bordea los tres oasis más cercanos El de Marada al norte El de Taservo al este Y el de Namús al sur El de Marada está a una distancia en kilómetros Como... De Londres a Birmingham Con la salvedad de que Marada no es una ciudad Sino un pozo de agua infectado por las moscas Unas cuantas palmeras Y unas canteras de borax Ese será nuestro objetivo, Marada Dígame, capitán ¿Ha marchado alguna vez por terreno desértico? Sí, una vez durante unas maniobras ¿Qué distancia? 25 kilómetros Con todo el equipo, claro Y con mucha agua, supongo La suficiente Escuche, no sé la resistencia que podrá tener usted Pero yo soy un hombre muy acostumbrado a andar Y le aseguro que no me alejaría Ni diez pasos de aquí La temperatura durante el día es de 50 grados a la sombra Pero lo malo Es que no la hay Y si se lleva el equivalente en agua A cuatro cuartillos por día será peor Porque la transpirará La intención es caminar de noche Ya, pero... ¿En qué dirección? Díganos Existen brújulas, creo Así es, pero... Me gustaría que me dijera Si no tiene usted inconveniente ¿Qué es lo que indicaba su brújula Cuando nuestro avión pasaba por las montañas de Jebel Aruch Que en su mayor parte están formadas por rocas magnéticas Que inutilizan cualquier brújula? Nos guiaremos por las estrellas Si camina 100 kilómetros guiándose por las estrellas Y se equivoca usted solamente en un 1% en sus cálculos Puede pasar incluso en pleno día cerca de la Torre Eiffel y no verla Fíjese, mire dónde está Marada Miren, absolutamente... Nada 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 Si se diera el caso de que rebasara este bosque de palmeras sin verlo No quedaría ya nada entre usted y la costa Es decir, 700 kilómetros de desierto Nadie ha dicho que sea empresa fácil, señor Moren Dígame una cosa, capitán ¿Es usted zurdo? No, no lo soy ¿Por qué? Eso quiere decir que además de la mano Tiene la pierna derecha más desarrollada que la otra Y da con ella los pasos más largos Si no tiene una brújula en qué confiar Irá lentamente desviándose hacia la izquierda Sin que pueda usted evitarlo Ni nadie Tiene razón, señor Towns Pero está usted hablando de personas civiles Y debe saber que la preparación de un oficial Incluye también el ser entrenado a caminar con absoluta precisión Y en cuanto al sargento Watson El acompañante que he escogido Da la casualidad de que es zurdo Y ahora discúlpenme Venga, sargento Creo que no podemos hacer nada, Frank Se atiene a las ordenanzas Y tú no las puedes cambiar No Caballeros He estado estudiando este aeroplano ¿Ah, sí? Sí Y tenemos aquí todo lo necesario Para construir uno nuevo Y salir volando Tienen ustedes la bondad De examinar mi proyecto Aunque no sé si entenderán lo que he escrito ¿Se está haciendo el gracioso? ¿Qué ha dicho usted? Si trata de hacerse el gracioso Esa es exactamente la reacción Que esperaba de un hombre como usted Con sus evidentes limitaciones ¿Qué les pasa hoy a todos? Toma, quédate con esto Te lo regalo, toma Y esto para ti Ya no voy a necesitarlo más Esto tampoco lo voy a necesitar Usted no tiene prenda de abrigo, ¿verdad? Quédese con la mía Ya no va a hacerme ninguna falta No sé si debo aceptarla ¿Qué hay de malo en ello? Es una buena prenda Me costó 50 dólares en Marsella En los Estados Unidos Costaría 100 En fin, si insiste en que me la quede Claro que sí Le he regalado la radio a Gabriele Ya no la voy a necesitar, ¿sabe? Me marcho con el Capitán Harris Tengo algo también para vosotros, muchachos Unas camisas muy fuertes que compré Muy baratas en Genova Son estupendas Solo se han lavado un par de veces Harris ¿No puede decirle a Cobb que es mejor que no vaya con usted? No lo soportará Ese hombre está loco No resistirá ni un solo día fuera de aquí Cobb, si ni siquiera he hablado con él Él me acaba de decir que se va con usted ¿De veras? Pues tendré que desengañarle No, no, un momento, un momento Déjele solo a ver si cambia de parecer A propósito Le agradezco su preocupación por mi marcha Pero conste que actúo por mi cuenta y riesgo Tal vez juegue un poco con la suerte Pero es en bien de todos Vamos, Sargento ¿Qué le ha ocurrido, Sargento? Me he torcido el tobillo Ayúdenme a llevarlo allí Vamos Debo de haber tropezado, señor No sé con qué, pero he tropezado Al parecer no hay fractura Tal vez sea solo un esguince Lo siento, pero aquí no hay hielo En fin Tendremos que darle de baja, Sargento Qué mala suerte, Capitán Aunque supongo que habría sido una carga para usted ¿Qué le vamos a hacer? Tal vez, si descanso esta noche Mañana esté en condiciones No disponemos de tiempo No se preocupe, Sargento Gracias, señor ¿Qué ha querido decir con eso? No pensará ni por un instante irse usted solo Oh, no Claro que no Naturalmente que no se irá solo Yo voy con él ¿Verdad, Capitán? Pues no, amigo Pero si les he dicho que le acompañaba Se lo acabo de decir a todos No está en condiciones de acompañarme Lo siento, pero es mejor que se quede aquí Pero si diga Que le acompañaba Ayúdenme Ayúdenme Tranquilítese Tranquilítese No queremos Tranquilítese Cálpese Cálpese Yo lo dije a todos A todos Y lo peor es que todos acabaremos igual Déjelo ahora, Capitán Luego hablaré con él Comigo Gracias ¿Qué lee? ¿Una revista petrolífera? No ¿No trabaja en ese campo? ¿Qué campo? ¿En el de los que buscan petróleo? No, soy delineante ¿De qué? ¿De muebles y otras cosas así? No, señor Moren, aeroplanos Delineante proyectista de aviones ¿De veras? ¿Entonces hablaba en serio cuando decía que puede construir uno? ¿Creyó usted acaso que estaba bromeando? No, señor Dorfman Le aseguro que no lo creí Siempre tiene usted que intervenir en perjuicio mío ¿Por qué tuvo que decirle al capitán que no podía acompañarle? Yo no le dije nada al capitán ¿Ah, no? Fue usted quien mandó que me despidieran en Jebel Yo era capataz al mando de siete hombres No me cree usted capaz de desempeñar ese cargo, ¿verdad? Solo que hubiese aguantado otros seis meses más en ese maldito trabajo Hubiese podido Regresar a los Estados Unidos como jefe Pero no, no, usted tenía que estropearlo todo Puede volver al trabajo si quiere No ¿Para qué? ¿Le permitirían a un demente hacer una sola perforación? Nadie le ha calificado de demente, señor Cobb Eso es lo que quería decirle Pero ¿Tiene usted que comprender Que el surmenage, o sea La fatiga mental Le puede sobrevenir a cualquiera Y no es un estado permanente? No entiendo todas esas palabras tan extrañas Pero estoy seguro de que no me volverían a contratar Posiblemente no, pero Esto pasará Esto pasará Se lo aseguro Si te sirve de consuelo, amigo Te diré que estamos mucho mejor aquí Que vagando a ciegas por el maldito desierto Mike, ¿quieres cuidar de Chucho durante unos días? Yo me voy con el Capitán Harris Pues sí, pero ¿Te has vuelto loco? Tanto cariño por el bicho Y se lo regalas al primero que encuentras Debo hacerlo Pero no quisiera que estuvieses celoso Puede que algún día también tenga un regalo para ti Yo que voy a tener celos Solo me faltaba a mí ese mono Oye, ¿cómo se te ha ocurrido echarte a andar por ahí? ¿No has visto ya bastante arena en Jebel? ¿Quién sabe, Mike? Tal vez después de unos días de marcha Estemos mejor que vosotros aquí Cálmate, Chucho, cálmate Chucho, quieto, Chucho Pronto volveré por ti Cálmate ahora, ¿eh? Así, así Adiós, Chucho Pórtate bien Tú debes de haberte vuelto loco Porque si no, no lo comprendo No te preocupes Puede que el Capitán Harris A lo largo del camino Me devuelva la razón Mientras tú la vas perdiendo aquí Nunca se sabe lo que nos reserva el destino Anda, vete Idiota Gracias, doctor ¿Preparado? Sí, señor Solo será un paseo No estoy tan seguro de conseguirlo como puede parecerles Por eso les agradeceré que eleven una columna de humo a mediodía Durante los próximos tres días Puede ayudar a orientarnos ¿Tres días? Sí, luego ya no hará falta Ah, ya Bien, Capitán Como puede suponer, todos le deseamos En fin Ya se imaginará lo que sentimos Sí, sí, claro Vamos Confíen en nosotros Somos lo único que tienen Eh, tómalo con calma ¿Oyes, Carlos? No olvides que tienes los pies planos Adiós Y no pierdas el buen humor No, el cerebro No, el cerebro ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Copp se ha ido! ¿Ustedes qué creen? ¿Podrán verlo desde allí arriba o no? Claro que no. Solo han ido a ver el panorama. ¿No ha subido nunca? Es precioso. Hay un gran lago al otro lado con lanchas, motoras y esquí acuático. Frank, te llevas seis horas de ventaja. ¿Hasta dónde crees que puede llegar sin agua? Ni siquiera se entretuvo en coger una cantimplora. Y la culpa es mía porque debí vigilarle. Pero aunque consiga estar con él, ¿qué puedes hacer? Fíjate en los demás. Tú no puedes irte de aquí, Frank. Confían en ti. Tengo que ir a buscarle, Lu. ¡Gracias! 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 Ya ve que tenemos todo lo necesario. Soldadores, cable de acero y todas las herramientas que hacen falta. Por cierto, no comprendo por qué las devolvían. Yo las encuentro en perfecto estado. Ya sabe usted cómo son los ingenieros. Les gustan las herramientas nuevas y relucientes. Sobre todo cuando es otro el que ha de comprarlas. ¡Gracias! 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 El prototipo que he ideado ha de volar al primer intento. Es indispensable. Pero para conseguir eso, señor Moren, hace falta un piloto de una gran habilidad. Después de lo que pasó y a la vista de esto, quizá pueda parecerle descabellada mi recomendación. Pero Frank Towns es probablemente uno de los pocos grandes pilotos que quedan todavía en este mundo. ¿Sí? No me diga. Pues sí, así es. Y sepa usted que ya volaba en aviones remendados como este mucho antes de que usted empezara a ir a la escuela. Eso es lo malo precisamente, que lo ha experimentado todo pero no ha aprendido nada. De todos modos, ya que al parecer considera necesario echar a correr por el desierto tras un loco que no nos sería de ningún valor práctico para este proyecto, será mejor que le dé carpetazo, ¿no le parece? ¿No le parece, señor Moren? De acuerdo. Dele a usted carpetazo. ¡No le parece, señor Moren! ¡No le parece, señor Moren! ¡No le parece, señor Moren! ¡Vuela! ¡Vuela! ¿Qué es? ¿Qué ocurre? Son las doce y tres minutos. ¿No quiere hacer la señal para el Capitán Harris? Y para su Capitán Towns. Largo de aquí, bicho del demonio. ¡Vuelve! 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 ¡Franc! ¡Vuelve! 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 Hay problema de componentes. El fuselaje de vavor no está averiado y tampoco ninguno de los componentes de dicho lado. Por tanto, si quitamos el ala de estribor y la acoplamos al fuselaje de vavor y efectuamos después con el ala de cola una operación similar, podemos obtener con ello la base de una estructura enteramente nueva y aerodinámica. ¿Está claro? Sí, clarísimo. Otra cosa que habrá que hacer es limpiar el motor de vavor de la arena que haya podido ir introduciéndose en él. El starter Kaufman funciona. Por lo tanto, no tendremos dificultad alguna en poner en marcha el motor. Y si no gastamos demasiado combustible en hacerle señales al capitán Harris, que desgraciadamente no creo pueda ya beneficiarse de ellas, dispondremos de suficiente cantidad. Se ha perdido casi todo el fluido hidráulico, pero he previsto controles directos por medio de cables y alambres. No será problema. Muy bien. ¿Y qué piensa usted usar como tren de aterrizaje? Esa es una pregunta acertada, puesto que usted lo dejó del todo inservible. Sin embargo, hay suficiente sección H en el monorraíl y en las planchas del fuselaje para construir unos esquíes para el despegue. ¿Unos esquíes? Eso es, unos esquíes, señor Moren. Unos esquíes. Con el fin de poder despegar, tendremos que trasladar toda la estructura una vez terminada detrás de aquella duna. Es el terreno que me parece más apropiado. En cuanto a si volará o no, he de decirles que respecto al plan general y los factores inherentes, no existe ningún problema que lo impida. El centro de patatas. Por supuesto, no irán muy cómodos. No me refería a eso, sino a que tenemos a un hombre herido ahí dentro. El médico ordenado que no se le mueva en absoluto. ¿Y quiere usted que lo cojamos, lo atemos sobre un ala y lo zarandeemos como un potro en un rodeo? Piense usted con lógica, señor Taums. Con el material y el personal de que disponemos, este proyecto tardará en estar listo como mínimo doce días. ¿Cuánto tiempo cree usted, doctor, que puede vivir Gabriele? ¿Seis días? Tal vez menos. Ya lo oye. Ese problema no llegará a plantearse. Gabriele se quedará aquí. ¿No tiene usted entrañas? ¿Cómo puede decirlo así? Incluso con los hombres encima de ella, la carga del ala será la mitad de la del avión, puesto que abandonaremos en tierra el fuselaje de Estribor, la carlinga y el tren de aterrizaje. ¿Comprenden? ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí, yo tengo algunas que hacer. Veamos. Si no he entendido mal, una de las cosas que pretende usted es quitar el ala de Estribor, trasladarla hasta este otro lado y sujetarla al fuselaje de vavor. ¿Me equivoco o es así? Pues sí, eso es. Bastará con una simple soldadura. ¿Una soldadura? Olvídese ahora de esto. ¿Sabe lo que pesa este ala? Aproximadamente alrededor de una tonelada. Más o menos, sí. Y somos ocho. ¿Cree usted que vamos a poder levantarla, señor Dorfman? Usaremos cuñas y palancas, señor Tomes, y además tenemos también un torno para construir las piezas que hagan falta. Magnífico. Tenemos cuñas, palancas y podemos hacer uso del torno. Pero todos nosotros nos alimentamos de dátiles secos y solo un trago de agua de vez en cuando. Y dentro de un par de días ninguno de los que estamos aquí va a tener fuerzas para hacer nada. En eso estamos totalmente de acuerdo. Es preciso empezar por los trabajos pesados. Esta misma noche se trasladará al ala. ¿Esta noche? Sí. Tengo estudiado un sencillo mecanismo de transmisión que acoplado al generador de estribor mantendrá cargadas las baterías y nos proporcionará la luz necesaria. Y no veo otro problema inmediato, así que si no tienen más preguntas que hacer, permitan que siga con mis cálculos. Creí que estaba ya todo calculado. De modo que su proyecto no está terminado, ¿verdad? Aún no. Lo interrumpí cuando vi que emprendía la romántica aventura de salir en busca del señor Cobb. Para llevar a cabo mi plan hace falta un piloto. Y francamente, consideré muy difícil que usted sobreviviera. Pero puesto que vuelve a estar con nosotros, terminaré con mis cálculos ya que no veo ningún problema insoluble. Yo voy a plantearle uno. Ha dicho usted que tardaremos 12 días en acabar la construcción de ese nuevo aparato. Pues sepa que con suerte solo disponemos de agua para 10 días. Tenemos varios bidones de anticongelante y destilando el suficiente obtendremos agua para otros 4 o 5 días. Sin embargo, estoy de acuerdo en que el agua será el factor crítico. De modo que es muy posible que hayamos muerto todos antes de terminar su proyecto. Y a eso le llama a usted factor crítico. Deje que le diga algo que convierte en fantasía ese proyecto. Dígalo. No voy a aburrirle pidiéndole con el cuento de que soy un piloto veterano. Pero sí quiero que tenga usted bien presente que llevo volando mucho tiempo y que no lo he hecho siempre en viejos e inmundos cacharros como este. No dudo de que su carrera haya sido brillante, señor Towns. Pero no es esta la cuestión. De acuerdo. Usted sabe mucho más de lo que yo pueda saber de aerodinámica. Y también de coeficientes de peso y fuerza. De acuerdo, de acuerdo. Su teoría es buena. Pero no debe usted olvidar que ese motor está movido por dos mil caballos de fuerza. Y si lo pone usted en marcha llevado por su locura, hará volar sus absurdos remiendos en mil piezas. Y la hélice nos convertirá en picadillo a todos nosotros. Le dije que no habría ninguna dificultad en construir ese aeroplano. También le dije que se necesitaba un piloto aventajado para pilotarlo. Y en lo único que aventaja usted a todos, señor Towns, es en estupidez. ¿Cómo se atreve a decir eso? Sí, déjalo, déjalo. ¿Pero qué se ha creído? ¿Un genio o algo parecido? ¿Pretende volvernos locos a todos? Jamás oí cosa tan descabellada. ¿De qué servirá tanto esfuerzo si este maldito aparato no volará nunca? Perdóneme, capitán, pero tal vez... Tal vez convenga llevarlo adelante. Dada la situación, algunos hombres no resistirán hasta que se acabe el agua. Pero necesitan saber que existe alguna esperanza todavía. No sé, señor Towns, pero creo que construir ese avión podría ayudarles mucho. ¿Para qué una vez terminado descubran que no pueden volar en él? ¿No comprende, doctor, que el construirlo requiere un gran esfuerzo que estos hombres no pueden realizar? Mirándose unos a otros, la muerte será más cruel. He perdido ya cinco hombres, Lu. Y con Gabriele que está ahí dentro acabándose serán seis. ¿Qué hago? ¿Pretendes que mate el resto obligándoles a que traten de hacer despegar un ataúd? No sé qué hacer. Compréndelo, Lu. Si ese avión no vuela... y no puede volar. Sí, tal vez no pueda volar. Y muramos todos en el empeño. Pero si hay una posibilidad de que esté en lo cierto tan solo una entre mil, prefiero intentarlo en lugar de seguir esperando la muerte aquí. Oiga usted, señor Crowe. Trate esos paneles con cuidado. Volveremos a necesitarlos. Muy bien, Heinrich. Descuide. Es un hombre providencial. Un rayo de luz en la oscuridad. De vueltas más lentamente, pero con firmeza es mejor. Haré que le releven dentro de media hora. Sobre todo no deje que la aguja baje nunca de ochenta. Vigílela. De ochenta, ¿eh? Sí, eso es. Cuando cuente tres, tiren fuerte. Uno. Dos. ¡Tres! Tú serás cabezota, pero yo más. ¡Eh! ¡Ven a mí! ¡Ven acá! Tú que eres tan grandote y échame una mano. Allá voy, amigo. Allá voy. Esto tiene los diablos en el cuerpo. Señor Towns, lo aflojamos del todo. Pregúntelo al señor Dorfman. No aflojen esas tuercas hasta que el caballete pueda soportar el peso. Cuando haya terminado con eso, sí. Señor Moren. Cuando termine, venga, por favor, a la cola. Le mostraré a usted cómo va el ensamblaje. No aflojen. 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 ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué hace? ¿Castillos de arena? La abeja laboriosa trabaja que trabajarás mientras los demás duermen. ¿Qué es? ¿Un invento suyo o un nuevo juego? ¿Para qué sirve, diga? Estoy haciendo un molde. La arena impedirá que el tubo se rompa cuando lo doble. Es muy ingenioso. A veces me pregunto cómo ustedes, los alemanes, no ganaron la guerra. ¿La guerra? Sí. No intervino en ella. Ahora comprendo por qué no ganaron. No contaban con el sabio Heinrich. No, 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 no. Ese torno no lo necesitamos aún. Den la vuelta y lancen el cable por encima de la plancha. ¿Tiene cuerda suficiente? Vamos, muchachos, no hagáis esperar al tío Heinrich. ¡Deprisa, deprisa, deprisa, deprisa! Señor Watson, sobre todo, no pierda esas tuercas. Muy bien. Necesitamos una llave estrella. Encanto, tienes una llave estrella del 15. Gracias, cariño. ¿No me das un besito? ¿Quieres dejarme en paz? ¡Écheme una mano, doctor! Ya pueden sujetarlo. Cuidado al golpear. Cuidado al golpear. ¿Listos? Vamos pues, todo está a punto. ¿Listos? ¿Preparados, Sr. Towns? Sí, cuando quiera. Muy bien. Empecemos. ¡Ya! ¡Pensen más el cable! ¡Eso es! ¡Va bien, va bien, va bien! Un poco más lentamente. Cuidado ahora. Un último esfuerzo, muchachos. ¡Con cuidado! Un poco más, solo un poco más. ¡Alto! ¡Alto! ¡Basta! ¡Alto! ¡Alto! ¡Ah! ¡Menos mal! Ya estaba agotado. ¡Alto! 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 ¿Cómo se le ocurre decir eso? ¡Alto! 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 La Paz Eh, ustedes, bajen a ayudarnos en la soldadura. Muy bien, vamos, amigo. Empezaba a hacer frío aquí arriba. Vamos allá, gigantón. Ya era hora de que nos permitieran jugar con fuego. le ha dicho le ha dicho algo al capitán Harris que tenía que decirle al capitán Harris no sé pero se comporta de un modo tan raro ya 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 y aquí no bien 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Gracias! 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 Tome. ¿Preparados para continuar? ¡Vamos! Es esencial ajustarse al plan de trabajo. Esto es lo mismo que hincarle las espuelas a un caballo muerto. No comprende usted que... Sí, tiene usted razón, pero no podríamos descansar una media hora más y después... No, de ningún modo. Vamos, hay que trabajar. Un momento, antes de decidir quién va a trabajar y cuándo, permítame decir algo. Alguien ha estado robando agua de este depósito. ¿Eh? ¿Quién es capaz de hacer una cosa así? ¿Cómo es posible? ¿No estarás en un error, Frank? ¿Quién lo ha hecho? ¿Cuándo te has dado cuenta? ¿Quién? Empecé a notarlo ayer. No puedo creerlo. No quiero saber ahora quién ha sido, pero sí les advierto a todos... ...que si vuelve a suceder y descubro quién es, lo mataré. He sido yo. ¿Ha dicho que fue usted? ¿Qué? ¡Pero... ¡¿Qué trasero, no! ¡A que esperas, capitán! ¡Mátalo! 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 ¡Haz de vida de volverse loco! Sea como fuere, yo no la he robado La he cogido ¿La ha cogido, eh? Sabe que cualquiera puede morir por falta de agua y usted la ha cogido Sí Sí, porque mientras ustedes estaban durmiendo O se dedicaban a perseguir sus intereses ridículos y mezquinos Yo seguía trabajando Y puesto que trabajaba más intensamente que ustedes Necesitaba también más agua que ustedes Pero ahora ya no volverá a ocurrir Porque todos trabajaremos en adelante con igual intensidad ¿Está claro? No, no lo está Puede que me cree idiota, pero su explicación no me ha convencido Se figuraba que es usted la excepción Y por lo tanto tenía derecho a consumir la ración de agua de sus compañeros ¿Por qué la ha robado usted? ¿Por qué no la ha pedido en vez de robarla? Pues porque usted no me la hubiera dado Claro que no se la hubiera dado No, 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 no Escúchalo, si a lo que has venido aquí es a decirme que sea comprensivo con ese miserable, pierdes el tiempo. Y no me vengas con el cuento de que está loco. Pues, pues óyeme bien, no me extrañaría que lo estuviera. ¿Crees que los demás no lo estamos? ¿Crees que tú te comportas de un modo normal? ¿Lo hace alguno de los otros? No sé, es posible que no. Pero a él no le preocupa que salgan todos de aquí. Lo único que le interesa es que eso vuele. Le tiene sin cuidado quien pueda morir construyéndolo. Ah, pero escucha. No escucho nada. Ya he participado en esta matanza. Tengo cinco víctimas en mi haber. ¿Qué pretendes, que sean más aún? Volvemos a lo mismo, ¿eh? Sí. Estoy convencido de que no es la muerte de esos cinco hombres lo que tanto te preocupa, Frank. No, me muero de risa al pensar. No, tampoco te mueres de risa. Lo que ocurre es que piensas que puedes estar en un error. Y que es muy posible que esa máquina de calcular ambulante sea el que está en posesión de la verdad. Y piensas que tú has pilotado toda clase de cacharros sabidos y por haber y podrías tomar tierra en un campo de tenis si fuera necesario. Pero tú sabes perfectamente que todas esas improvisaciones heroicas forman parte del pasado. Y que hombres como ese Dorfman pueden construir máquinas capaces de hacer el trabajo de un piloto mejor que tú mismo. ¿Qué te pasa? ¿Te has convertido en filósofo ahora? En cuanto al otro. Ya que te crees culpable de la muerte de cinco hombres y te produce satisfacción el sentarte aquí a compadecerte de ti mismo, hazlo, hazlo, eres dueño de hacerlo. Pero si crees sinceramente que todo eso es culpa tuya, piensa que también es tu obligación sacarlos de aquí. Y si no eres demasiado orgulloso para hablar con Dorfman, y si tan buen piloto como crees, tal vez puedas conseguirlo. Cierto, tienes razón. Y yo voy a decirte que si no hubieras elegido como carrera la de borracho, ahora no serías un piloto de segunda en un avión de quinta clase. Y si no hubieras entrado en el barracón a tomar la última copa, habrías podido comprobar el informe del ingeniero sobre la radio y no estaríamos aquí, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Oh, Lú, yo... Lú... ¿Por qué diablos no hay nadie en el generador? ¿Por qué no va usted? ¿Por qué no va usted? Vamos, borrachín, volvamos a nuestro trabajo. No se preocupe, lo mío estará listo a tiempo. ¿Cree que los hermanos Wright darían su aprobación? No veo por qué no. Sin novedad en la azotea, Heinrich. ¿En qué puedo ayudar, señor Dorfman? No está en condiciones de hacer un trabajo pesado. Me gustaría ser útil. Como necesitamos al doctor Renault aquí, ¿podría probar de sustituirle en el generador? Gracias. ¿Qué te parece, eh? Que merece el premio Nobel. Por mí, listos. Bien, preparados. Empleen todas sus fuerzas. ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos! 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 Lo hemos conseguido, lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. ¿Preparados? Bien, adelante. ¡Alto, alto! ¡Continúen! ¡Buen trabajo, Watson! ¡Giren con fuerza, todos a la vez! ¡Vamos, ánimo! ¡Adelante, muchachos! ¡Adelante! ¡Sigan, sigan! ¡Ya lo tenemos casi! ¡Un poco más! ¡Muy bien! ¡Alto! 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 ¡Ánimo, amigos! ¡Ya lo tenemos! ¡Ya lo tenemos! ¡Alto! ¡Venga! ¡Vaya artículo para los periódicos y salimos de aquí, eh! ¡Nos vamos a hacer famosos en todo el mundo! ¡Nos vamos a hacer famosos en todo el mundo! Sujete bien esto, ¿quiere Watson? ¡Ayúdele! ¡Ha hecho usted un trabajo maravilloso, Heinrich! ¡Pero como no vuele! ¿Por qué no se deja de bromitas y trabaja? ¡Ya no me hace falta! Bueno, la verdad es que esto empieza a parecerse a un avión. No se preocupe, señor Townes. Los helicópteros no son mucho más elegantes de línea. Y sin embargo, vuelan bastante bien. ¡Ja, ja, ja, ja! No va quedando mal, ¿eh? ¿Tú crees que si salimos de aquí con vida nos darán un permiso extra? ¿La Arabco Oil Company? Estaremos de suerte si no nos descuentan estos días. ¿Saben qué voy a hacer? Si tengo la suerte de salir con vida de aquí y me dan un permiso, me iré directamente a Benghazi. Y me liaré con una de esas preciosas muchachas árabes. No es esa la única diversión que hay en Benghazi. Yo he estado allí, amigo. Hablo en serio. En el local donde estuve el año pasado había una chica... ...Farida o como se llame. Me bailaba de un modo. Tengo que verla. Hace un par de noches desperté de un salto y bañado en sudor solo de recordarla. Seguramente será una vieja de Manchester vestida de árabe. ¿Está bien así? ¿A quién se le ocurrió esto? Pues... ...se me ocurrió a mí. Pensé que debíamos ponerle un nombre. ¿Y qué significa el nombre de Fénix? Es un pájaro. El Fénix es un ave mitológica... ...que según los egipcios renació de sus propias cenizas... Escuche, yo no soy ningún estúpido. ¿Qué le pasa, capitán? ¿Ha olido usted la proximidad del mar? ¿Te imaginas a ese tipo en Benghazi? ¿Cómo... ...cómo deben tomarle el pelo esas condenadas pelanduscas? Me parece verlo con su mente adormecida por el hashí... ...y su cartera vacía. Pues no se dan poca traza allí para dejarle a uno sin blanca. ¡Ey! ¡Ey! Será incenuo el pobre. ¿Qué le ocurre a ese? Llame al señor Towns. A ver... A ver... Más... Número 6... She's asleep. 11... No, doce, son doce. Tan lejos de toda ruta conocida? Sí. Es muy probable que sean bandidos. Tenemos que avisar a todos. Esto podría ser peligroso. Diga al señor Towns que venga. Ya le he mandado a llamar. Allí. Allí. Son árabes. Es todo lo que sé. Que son árabes. ¿Y por qué no hablarles? Tienen cabellos. Ellos pueden sacarnos de aquí. Si esos hombres son bandidos, no hay duda de que están ya fuera de la ley. Y como comprenderán, el matarnos a todos nada significa para ellos. Lo más probable es que se hayan perdido. Anden escasos de agua como nosotros. Y eso solo crearía dificultades. Si les dejamos en paz, se alejarán de aquí y podremos seguir trabajando. Pero... ¿y si habláramos con ellos? ¿Qué le parece? Podríamos intentarlo. Parecen estar de buen humor. Yo no me fiaría de eso. No. Pero tenemos que averiguarlo. Esta vez iré yo con usted. Han acampado ahí. Bien. El sargento Watson vendrá conmigo. Y trataremos de hablar con ellos. Capital, le he dicho que seré yo quien le acompañe. ¿Y de qué servirá que hayamos construido ese avión si se queda sin piloto? Tienes razón, Frank. Pero si nadie podrá pilotar ese absurdo aparato. ¿Qué? No empiecen a discutir ahora. Me es del todo indiferente quien pueda ir, pero deberíamos ser el sargento y yo. Bien. Les diremos que estamos solos aquí nosotros dos. Nos acercaremos a ellos dando un rodeo. De modo que si deciden atacarnos, no se dirijan hacia aquí. Además, creo que el uniforme les impresionará. ¿Dónde está el sargento? Ahí dentro. Gracias. Me parece lo más sensato. Bien, sargento. ¿Listo? ¿Qué le ocurre, sargento? Nada. No me ocurre nada. Vamos entonces. No pienso ir. ¿Qué ha dicho usted? He dicho que no voy. Sargento, creo que no me ha entendido bien. Le he dado una orden y usted va a acompañarme. Escuche, muchacho. Solo nos queda agua para tres días más. Eso que estamos construyendo no servirá de nada si usted y yo no hablamos con los árabes para que nos ayuden. No tiene nada que temer. No tengo miedo, señor Harris. Sargento Watson, voy a repetir mi orden. Si rehúsa cumplirla, tendré que informar de que ha desobedecido la orden de un superior, ¿entendido? Vamos, no se desmoralice usted, Watson. Cumpla con su deber y acompáñeme. Bien, entonces no tendré otro remedio que ponerle bajo arresto. Deme su revólver. No. ¿Se niega usted? Muy bien, sargento. Señor Towns, en tal caso iré yo solo. Tengan cuidado en no encender ningún fuego. Y también en guardar absoluto silencio hasta mi regreso. Haré que guarden silencio, capitán, y no se encenderá ningún fuego. Bien. Voy a acompañarle a usted. Gracias, pero no es necesario. Tal vez sí, porque yo hablo algo de árabe. ¿Y usted? Pues no gran cosa, pero ya me entenderán. Puede que no le entiendan tan pronto como usted cree. De todos modos, le acompaño. Se lo agradezco. ¿Vamos? Esperaré otra media hora y luego bajaré a echar una ojeada. No podemos quedarnos aquí cruzados de brazos. Escucha, Frank, Harris no es ningún loco. Quizá sea exageradamente británico, pero no es ningún loco. Si alguien puede convencer a esos hombres de que nos ayuden, Harris lo hará. Quiero decir que si llegara a complicarse la situación allí abajo y les ha dicho que solo están él y el doctor aquí, de pronto puedo decirles que somos siete o incluso más y con un poco de suerte estoy seguro de que morderán el anzuelo. Sí, puede que tengas razón. Ya verás cómo sí. Sí, puede que tengas razón. Señor Towns. Señor Towns. Mire, se han ido y se han llevado a nuestros compañeros, pero han dejado un camello, me parece. Desde aquí no se ve bien. Frank, ¿qué vas a hacer? Vamos allá a ver lo que ha pasado, Lou. Vamos allá a ver lo que ha pasado. El camello está cojo. Por eso lo han abandonado. Dámelo. 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 Ha muerto, ¿verdad? Ha muerto, ¿verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mañana es el último día. El depósito está prácticamente vacío. Ya no habrá suficiente agua para todos. ¿Qué quiere? ¿Que peleemos por ella? ¿Es eso lo que pretende? Si no volvemos al trabajo, vamos a morir. Todos. Sí. Por todos los diablos, ya no es usted un chiquillo. Ah, ya sé. Le ha dicho usted a Towns que con su comportamiento convertía la estupidez en virtud. Si él la convierte en virtud, usted la convierte en maldita ciencia. Mire, mire, ya ha despertado. Quiero hablar con usted. No, mejor aún. Quiero hablar con todos ustedes. Señor Towns, diga quién es el que manda aquí. No, mejor aún. Usted. Muy bien. Puesto que yo soy quien manda, he decidido terminar el avión y hacer que vuele. Volvamos, pues, todos al trabajo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Los Fahrengs están casi listos, pero tendría que echar una mirada a las conexiones de control. En cuanto acabe esto, las comprobaré. ¿Esta es la empresa en la que usted trabaja? La Becker-Flitzschweiger, sí. No he oído hablar de ella. Tienen una gran variedad de tipos, ¿eh? ¿Construyen ustedes modelos de aviones? Los mejores. Pero también construirán aviones grandes. Pues sí. El mayor que hacemos es el Adler. Si no me equivoco, lo encontrará en la página 23. El Adler tiene una eslinga de dos metros en las alas. Pero no es uno de mis modelos, puesto que es un planeador y yo solo proyecto modelos con motor. Página 23 Sí, creo que es la 23. ¿Entonces los aviones grandes se fabrican en otra sección? El mayor que yo he proyectado personalmente es el Gaza 250. ¿Me permite un momento? Gracias. Vamos a ver. Aquí está. Aquí lo tiene. Heger Zwei Hunderfussig. Ganó el premio de vuelo a distancia el año pasado. ¿Distancia? ¿Vuelo a distancia? Sí, bajo control por radio. También proyectado por mí. Y en la página de al lado encontrará otro modelo muy interesante. El Schwalbe. Está ahí. Sí, sí, pero a lo que se refería el señor Towns al hablar de aviones grandes, ¿es a los de verdad? ¿Cuántos aviones de verdad ha proyectado... ha proyectado usted? ¿Aviones de verdad? Sí, claro. Como este. Oh, no, 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 no. Están ustedes en un error. Nosotros únicamente fabricamos aeromodelos, ¿comprenden? ¿Entonces usted es aeromodelista? ¿Nunca proyectó un avión de verdad? ¿De verdad? No. Pero eso no importa. Los fundamentos son los mismos. Sí, claro, son los mismos. Desde luego se encuentra uno con problemas diferentes. Pero, básicamente, es lo mismo, se lo aseguro. Bien, voy a comprobar las conexiones de control. Está claro, Lu. Solo ha construido aviones de juguete. Sí, pero si ni siquiera nos lo ha ocultado. ¿Es que crees, sinceramente, que puede hacerlo? ¿Qué les decimos ahora a esos hombres que confían en él ciegamente? ¿Qué les decimos, Lu? ¿Qué les decimos ahora a esos hombres que confían en él ciegamente? No nos queda suficiente agua. Esto ya está vacío. Podemos morir aquí. O podemos morir en ese cacharro. ¿Qué importa ya? ¿No sientes curiosidad, por lo menos? ¿No te gustaría experimentar la sensación de volar en un avión de juguete? ¿Qué? ¿Qué te parece? ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¿Qué está haciendo ahora? No lo sé ¿Pero no te parece que es mejor que hablemos con él para que no se lo diga a los demás? No sé hasta dónde se propone llegar pero eso no puede volar no volará nunca estoy seguro de que no volará ¿Cómo va? ¿Falta algo aún? No Ya está todo Estaba terminando de preparar estos tirantes Estaremos de suerte si hay hombres que puedan caminar y más aún tirar de eso Sí, pero sin embargo habrá que hacerlo La hélice proporciona el impulso básico Los hombres únicamente se limitarán a guiarlo ¿Y por qué no? ¿No lo intentamos ahora? Es demasiado peligroso en la oscuridad Sí, tiene usted razón Es demasiado arriesgado Díselo Por cierto Creo que será mejor que no les diga a los demás que lo que usted proyecta en realidad son aviones de juguete Aviones de juguete Creemos que eso podría desmoralizarles Señor Townes Señor Moren Un avión de juguete es un objeto al que se le da cuerda y rueda por el suelo Un aeromodelo es algo completamente distinto Los aeromodelos han estado volando con éxito durante más de 50 años antes de que los hermanos Wright lograran despegar del suelo Y no eran aviones de juguete Está bien Yo... Yo no lo sabía ¿Y tú, Frank? Pues es un hecho Y hay algo más que no debiera usted olvidar Señor Townes Un aeromodelo tiene que volar por sí mismo No hay piloto en él para corregir su curso Por consiguiente un aeromodelo ha de ser proyectado con mucha mayor estabilidad que lo que ustedes llaman un avión de verdad En 1851 Henson y Stringfellow construyeron un modelo con motor de gomas que voló 600 metros antes de tropezar con ningún obstáculo El diseño de las superficies los coeficientes de elevación y arrastre las ecuaciones de peso y fuerza y todo el sistema de los aeromodelos tiene su origen en esa experiencia Bien ¿Dónde está? Voy a buscarle Aquí está Nuestro amigo Dorman está un poco impaciente En 1851 Henson y Stringfellow construyeron un aeromodelo con motor de gomas que voló 600 metros antes de tropezar con un obstáculo ¿No te dice nada eso, Frank? Que es maravilloso No Maravilloso No Significativo No olvide que esos son los únicos cartuchos que nos quedan Si no los aprovecha al máximo toda mi obra se vendrá abajo En cuanto empiece a funcionar el motor vaya reduciendo gas Si llegara a producirse demasiada vibración saltaría en pedazos toda la estructura La vibración debe quedar limitada al mínimo Esa es feo con el otro No me me ¡Paparados! El primero ha fallado. Dos. ¿Qué es lo que ocurre? Nada que sea del motor, está bien. Tal vez no le ha dado suficiente combustible. Tres. Él debería saber cómo hacerlo, ¿no? Sí, lo sabe. ¡Espere! ¡Espere! Está malgastando los cartuchos. Le quedan tres solamente. Lo sé. ¿Qué va a hacer? Voy a usar otro cartucho y a quitar el contacto para limpiar los cilindros. ¡No! ¡No lo haga! ¡Alto! ¡Se lo prohíbo! ¡Se lo prohíbo! ¡Me oye usted! ¡Se lo prohíbo! ¡Vamos, amigo! ¡avamos! ¡Quieto! ¡Así! ¡Sigue! ¡Así! ¡Ya se ha hecho eso! ¡Vamos, amigo! ¡Sigue! ¡Yeah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bendito Franco! ¡Bendito testarudo! ¡Vamos! 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 ¡Saldremos de aquí! ¡Al fin! ¡Al fin! ¿Quién? ¡Franc! ¡Quién! ¡Bravo Tom! ¡Basta! 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 ¡Dé menos gas! ¿No me ha oído? ¡Dé menos gas! ¡De acuerdo, señor Dorfman! ¡Empiecen a tirar de él! ¡Basta! 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 ¡Adelante! ¡Vamos! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Desáltelo y suban! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Hay que subir! ¡Dense prisa! ¡Agui! 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 ¡No puedo más! ¡Agui! Cuidado, con cuidado. 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 Con cuidado, con cuidado. 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 Cuidado, con cuidado.